Se nos sale del pecho Está tembloroso Al presidente del jurado que es Martín Catramado Son todos votos de ataque40.com que ya los tenemos aquí, los ha sacado la estadística de un programa tecnológico que yo desconozco como es Sí, pero es tremendo, ahí está todo ¿Dónde está cada uno? ¿Dónde vota? ¿De qué computadora? ¿Quién está vestido? Puesto número 3 en las tapas del DJ, con un porcentaje bajito, bajito, bajito Puesto número 3 para Romance de Luis Miguel Salió última la tapa de Romance Salió última la tapa de Luis Miguel La tapa del volumen 6 Que no quede No la vamos a tirar O fuese un cuadrilátero entre el 1 y el 2 Y el 2 Está la de Clip Modernos de Charlie García y está la de Nirvana ¿Cuál, Diego? ¿Cuál es la ganadora? ¿Cuál ganó? La ganadora es Decilo Tensión Decímelo Es mi disco Decímelo DJ Gama volumen 2 recargado 2.2 La tapa es la de Nirvana Bravo Un DJ Gama desnudo Salgo en pelotas en un lado Pero, digámosle a la gente Digámosle a la verdad No es usted No, no ¿Cómo que no? No, bueno Si yo me tiré al agua y todo Es verdad, pero lo de abajo no es suyo Hombre bajo el agua Usted que sabe Y es especialista en gente que vive bajo el agua ¿Qué puede decir de la tapa de Nirvana? Eso, a los cosas que está colgando No me lo he hecho todo No, que se nota que no se ve Ah, que se nota que no es el fío Bueno, DJ El tiburón Felicitaciones Felicitaciones La tapa de Nirvana La tapa de Nirvana Sí, una de las tapas más destacadas de los 90 Así que bien, DJ Bien Igual yo no tenía ni idea de eso No, bueno Pero me tiene que dar fe aquí Por supuesto Listo Felicitaciones, DJ Gracias, eh Salimos con el disco de la semana que viene Dale Muy bien Ataque 40 Ataque 40